Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Dalgolito y bienvenidos a un nuevo desafío de Fortnite. Y en este caso chicos, vamos a hacer el desafío de marcar un parásito alienígena. Lo primero de todo chicos, es un desafío muy sencillo, pero antes de todo os voy a decir que si es la primera vez que veis mis contenidos o os gusta mi contenido, aquí debajo tenéis el botoncito de color rojo para poder suscribiros, que de esa manera me vais a ayudar un montón y empezamos con el desafío chicos. Lo primero de todo, la ubicación a la que me voy a venir es hamburguesa de Fortnite, ahora vais a ver por qué. Y es porque abajo en la cocina tenemos un montón de parásitos alienígenas, lo que pasa que ahora están viniendo aquí dos personas que igual me pueden joder el desafío, pero de todas maneras no me van a privar de intentarlo, ¿vale chicos? Entramos por aquí, mira, cogemos una escopeta, vamos a romper el suelo, vale, no, está aquí abajo. Vale, mira, me bajamos por aquí y aquí marcamos al parásito y completamos el desafío chicos. Y de paso os voy a regalar una aquí, ¿vale? Vale. Hostia, se lo he quitado. Bueno, da igual, me ha matado a mí. Pero nada chicos, ya habéis visto que no tiene mucha complejidad, es solamente venir aquí a hamburguesas, aquí tenéis un montón de parásitos, es porque también han venido los compis a hacerlo, el desafío. Y ya está chicos, no tiene mucho más misterio. Si os ha gustado dejar un fuerte pulgar arriba, os voy a dejar mi careto una vez más aquí a la derecha para que cliquéis en él y os suscribáis ya de ya, que recuerdo que es totalmente gratuito. Y os dejaré una tarjetita aquí arriba a la derecha para que no os perdáis ningún desafío de los que ya hay en el canal. Un saludo y nos vemos en el siguiente desafío. ¡Gracias!